...el tema. Liquidación, ¿eh? Liquidación de globos. Sí, sí. Bueno, Antonio... Me parece que ya pasó, hay que... Sí, vos... Hay que remodelar eso. Bueno, vos sabés que va un pibe y le dice a la novia... No me amás porque soy daltónico, ¿no? Decime la verdad, Celeste. Ya te dije mil veces que no me llamo... Que me llamo violeta, estúpido. Bien, perdón. Además de malo... Me pudo... Bueno. ¿Y qué crees, Antonio? Además de malo el chiste... Antonio, escuchame. ¿Le puedo tirar una hipótesis policial? ¿Puedo hacerlo bien policial? No, tengo otro. A ver, lo último. Muy breve, muy breve. En 10 segundos. Primero terminás el chiste. Y después terminás el chiste. Probá que sale así. Es que me pone nervioso. Marcelo, le mando un beso a los papás de Lorena Vique... Que cumplen 40 años de casado. Bueno, un beso grande para ellos. Antonio, estaba un muchachito con la novia... Y la yo irá charlando. La novia le dice... Amor, decí la mamá lo que te hice hoy. Ah, sí, dice el pibe. Su hija me hizo un terrible sexo oral. No, tarado lo del tiramisú. No, tarado lo del tiramisú. Ese está bueno. Ese está bueno. Y ahora te hace sencillo. Alerta en C5N. Antonio Laje se rió de un chiste de Marcelo. Gracias por acompañarnos. Será hasta el lunes. Si Dios quiere, solo. Si Dios quiere, como siempre. 11 de la noche en C5N con HD. Llega el señor Babi Echecopar. Muy buen fin de semana para todos. Chao. En el malo. En el malo. No, tarado lo del tiramisú. No, tarado lo del tiramisú. No, tarado lo del tiramisú. ¿Dónde está la nena mala? ¿Dónde está la tima que se porta el rey? Te digo, ¿dónde está la nena mala? En la noche y papas dolen chao, chao, chao. Y en la noche y papas dolen chao, chao, chao. Y en la noche y papas dolen chao, chao, chao. Yo tengo una nena que es tan poco loca. Que cuando ella baila sin quitar la ropa. Mire cuando mira siempre te provoca. Y si le va la onda te come la boca. Ella cuando baila siempre pide más. Por eso todo te digo, no la aguanto más. Te digo que lo dejo y no le importa na'. Por eso con mi garrote yo le voy a dar. Le doy garrote.